Atención, corte terminó votación sin elegir a nueva fiscal general y aplazó decisión para el 12 de marzo. Luz Adriana Camargo alcanzó a obtener 13 votos en una de las rondas, pero la fuerza no la alcanzó para quedar electa. La decisión fue aplazada para el próximo 12 de marzo. La Corte Suprema de Justicia tuvo este jueves otra sesión para elegir a la nueva fiscal general de la nación. En ese cuarto intento, el acto tribunal intentó reunir las mayorías para una de las tres ternadas, Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo o Ángela María Huitrago, pero nuevamente terminó el encuentro sin decisión. Pese a que la más opcionada era Amelia Pérez, el escándalo por los comentarios de su esposo contra la Corte y la Fiscalía General de la Nación, parece haberle prestado la fuerza necesaria para alcanzar el cargo. Por ahora, la nueva favorita es Luz Adriana Camargo, una jurista muy cercana al ministro de Defensa Iván Velázquez, que reconocía a nivel nacional y regional por su éxito con casos de corrupción y parapolítica. De hecho, Camargo no duró 13 votos en una de las rondas de votación de la Corte, lo que significa que quedó al mismo nivel de Pérez, quien había sido la candidata en lograr más votos durante la sesión pasada. Así las cosas, la Corte citará a una nueva sesión donde otra vez se revisarán los perfiles de las candidatas y se votará para intentar mayorías. ¿Cómo funcionan las votaciones? Como es bien sabido, para que en acto tribunal elija la próxima fiscal general se necesita un mínimo de 16 votos. Sin esa cantidad, la ronda de votación inicia de nuevo con un máximo de tres rondas por sesión, a veces incluso hace menos. Pero si en esas oportunidades no se obtiene la mayoría necesaria, se vuelve a aplazar hasta una próxima sesión, que suele ser con muchos días de diferencia. Así ocurrió las tres ocasiones que no corte lo intentó.